Si a usted le gusta abrir su casa y oler ese olor a navidad, tengo un ciprés, pero no lo bote, téngalo en maceta. En Costa Rica generalmente teníamos como dos opciones, que era un arbolito artificial, que no nos da como ese acabado en la decoración y tampoco el aroma, que es muy importante, que es muy tradicional. La otra opción eran arbolitos cortados. El problema de los arbolitos cortados es que uno los corta, los pone dentro de la casa y ya como a la semana uno se va dando cuenta que se va poniendo feo, se va poniendo como un poquito marechito. La ventaja de ellos es que ellos permanecen frescos porque son arbolitos vivos. Ellos están sembrados en macetas desde pequeños y ellos se han desarrollado ahí. En este tamañito ellos tienen un año y medio de edad. La idea de nosotros es que se pueda aprovechar el árbol durante la temporada navideña, uno lo puede decorar, meter dentro de la casa, se puede meter dentro de la oficina y en enero se saca en el jardín para que ellos estén a sol directo, porque ellos necesitan el sol directo para vivir. Lo mantenemos todo el año en el jardín, decorando. Incluso muchas familias lo cuidan todo el año, los chinean, lo están pelucando y ya en diciembre otra vez lo volvemos a utilizar. Ofrecemos uno que es un poquito más pequeño, que es muy útil para las personas que quieren empezar a criarlo y que es un poquito más económico. Este anda alrededor de metro veinte, metro treinta, metro cuarenta centímetros de altura. La otra opción que tenemos, ya son arbolitos un poquito más desarrollados. Estos tienen un año y medio apenas de desarrollo, estos tienen tres años de desarrollo. El ciprés en el suelo crece muy rápido. En macetas los cipreses tienen la limitación del espacio para que la raíz crezca. Nosotros recomendamos que cuando ustedes lo compren, por ejemplo, este arbolito, se pueda trasplantar una maceta un poquito más grande para que el otro año crezca y tenga un poquito más de sustento a la raíz para agarrar energía y seguir creciendo. ¿Qué es el mantenimiento del árbol? Es muy sencillo. En la casa, cuando está en diciembre, en la temporada navideña dentro de la casa, lo vamos a arreglar únicamente dos veces a la semana con aproximadamente un litro directamente al suelo y si vamos a dejar el follaje. En enero, cuando lo sacamos al jardín, lo que hacemos es fertilizarlo, lo vamos a podar para mantener la forma cónica, eso es muy importante, porque si lo dejamos y pasa el tiempo y pasa el tiempo, va a ir perdiendo la forma cónica tan tradicional del árbol. Y regarlo, a el cipresi le gusta un poquito más el agua, por cuestión de que el sol lo deshidrata y el viento también, vamos a regarlo de día de por medio. Y los precios se inician desde los 20 mil colones, igual pueden venir y verlo sin ningún compromiso.